crear un gráfico de mapas es todavía más fácil que crear un gráfico en una tabla normal ¿cómo se hace? pues a insertar y aquí encontramos el icono de mapas pinchamos en mapas pero recordemos que antes de pinchar en mapas tenemos que estar posicionados sobre la tabla ya que entonces identificará los países o por ejemplo la comunidad o los estados en Estados Unidos o los lands en Alemania es decir que no solo identifica países sino unidades territoriales inferiores entonces nos ponemos encima de la tabla donde están los países y pinchamos en mapa ya está, ya está hecho, no hay que hacer nada más expandimos, a verlo un poquito mejor vamos a reducirlo un poquito, queremos expandir demasiado vale, pues no expandimos, podemos mover el gráfico al igual que la otra vez a otra hoja podemos cambiar el estilo del gráfico vemos que hay diferentes estilos vamos a poner este podemos también cambiar los colores multicolor o monocromático vamos a poner por ejemplo multicolor este nos gustaría podemos ver que están señalados los países que hemos seleccionado en las diferentes partes del globo terráqueo podemos hacer un diseño rápido al igual que la otra vez vemos aquí que las opciones son más limitadas que en un gráfico normal lógicamente pero vamos a elegir esta también podemos agregar elementos del gráfico por ejemplo el título encima del gráfico superpuesto vamos a ponerlo superpuesto etiquetas, ninguna a la derecha, arriba, a la izquierda, abajo en este caso lo ponemos a la izquierda que es el océano pacífico y hay mucho espacio en blanco y estos botones recordemos que son los mismos que este de aquí y este de aquí es el mismo que este de aquí también podemos personalizar elementos por ejemplo pinchando dos veces recordemos el formato de línea de trazado pinchando aquí también dar formato a la entrada dar formato al título de gráfico es decir igual que en un gráfico normal otra de las cosas importantes es que podemos seleccionar datos vamos a ver ahora tenemos ventas vemos que aparece aquí el número de venta pero por ejemplo nos interesa tener devoluciones por tanto quitamos venta y ya tenemos las devoluciones nos ha cambiado ¿qué queremos añadirla? otra vez agregar nombre de la serie pues es venta y valores de la serie pues es ni más ni menos que estos valores le damos a intro color por valor numérico muy bien ya la tenemos aquí ahora lo que necesitamos son las etiquetas de eje horizontal la categoría rango de rótulos de la serie pues este de aquí perdón me he equivocado editar rango de rótulos de la serie este de aquí que son los rótulos del país efectivamente Estados Unidos Francia Rusia China Sudáfrica aceptar el único pequeño problema que tiene esto es que si los países son pequeñitos no se ven las cantidades estamos hablando de Rusia de Estados Unidos de Brasil de China de Rusia de China de Australia y no se ven las cantidades pero ampliando el mapa más sí que se llegan a ver no sé si veis aquí el número y aquí ya no lo que pasa que pasando por encima sí que se puede ver bueno esto ha sido por los países pero también se puede hacer por ejemplo por comunidades autónomas vamos a ver si es verdad en la hoja 19 tengo comunidad autónoma tengo varias y las ventas me pongo sobre su comunidad autónoma le doy a insertar mapas ya está y ahora lo mismo que para un país vemos esto puede ser para comunidad autónoma o para Francia lo que son departamentos para Alemania para Estados Unidos para Estados Unidos para Estados Unidos agregamos elementos de gráfico las etiquetas las mostramos vemos aquí que pasa lo mismo solamente están escritas las comunidades autónomas donde caben las letras los números aquí no pero si ampliásemos el mapa sí que lo habrían el único fallo por ejemplo para el tema de España es que como respeta las proporcionalidades Canarias está muy lejos y por tanto el mapa peninsular lo pone sale más pequeño recortándolo y luego haciendo un añadido aquí en Canarias se podría solucionar bueno muy práctico como podemos ver es muy práctico y sobre todo muy visual y el mapa peninsular Gracias por ver el video